Bueno, ¿cómo están Soledad, Norma? Nuevamente, contá conmigo aquí presente, contando un poquito los trabajos que están haciendo para los chicos y bueno, y los resultados del Día del Niño, que también tuvieron muchas donaciones. Desde el Día del Niño, sí, muchas donaciones, se han sumado muchos, nos han llevado muchas cosas para los chicos, así que bueno, felices. Bueno, contá, estamos con una venta de tallarines nuevamente, como habíamos dicho, ya que una vez al mes vamos a tratar de hacer venta de algo, porque bueno, es mucho los chicos que van, hay días que se superan los 50 chicos, y bueno, se da la merienda, se da mercadería, se le da la cena, que lo que más se da es la cena. Así que bueno, tratando de pedir ayuda a la comunidad, que vayan, que nos conozcan. Como no, para el Día del Niño se han ido muchos a conocernos, así que nosotros felices. Ellos ya saben que la única condición es no quiero foto con los chicos, pero pueden ir a compartir la tarde con los chicos. Y eso, eso, Borgelina, pedirle ayuda porque la estamos necesitando, porque son muchos los chicos, es mucho el gasto diario que hay. Y no es solamente merienda y el plato de comida. Es un lugar donde se ayuda para la escuela, para muchas cosas, para muchas. Hasta se ha ayudado con medicamentos, con leches especiales para bebés. Y bueno, a veces se donan, a veces no, entonces sale de un fondito que tenemos nosotras. Así que bueno, que se sumen, que necesitamos la ayuda para poder continuar con todo esto. Seguramente, porque no estaba fácil para abandonar un proyecto tan lindo. ¿Cuántas mujeres trabajan? Y somos varias las que estamos trabajando, somos varias, sí, sí. Tenemos las que están en el roperito, las que están en el merendero, y bueno. Con los chicos se trabaja mucho, hasta 40, 50 chicos por día estamos teniendo. Es mucho, es mucho, sí. Y se necesita bastante. Sí, porque como han contado más de una vez, no es solamente el alimento, también es la contención, el apoyo. Sí, es la contención, el apoyo de estar con ellos, de hablar, porque ellos necesitan de nosotros. La semana pasada fue que bueno, empecé yo a hacerles jueguitos, y bueno, ya me siguieron, ¿viste? Y no, chochos, felices ellos, felices, no sabés lo que son. O sea, estar con ellos, a mí me encanta estar con ellos, porque la verdad que necesitan mucho, necesitan mucho de nosotros, mucho, muchísimo.